En Backcredomatic nos complace presentarle la nueva plataforma Wallet Empresarial, que le permite tener a mano la información de su empresa para la facturación electrónica. Para iniciar el proceso, usted debe hacer clic en el enlace que recibirá en su correo electrónico. Verifique que tenga instalada en su teléfono la aplicación Wallet Passes en Android o Wallet en iOS. Al ingresar a esta página, complete los espacios con la información de su empresa, con su cédula jurídica, nombre de la razón social, correo electrónico y número de teléfono. Al terminar de completar los datos, debe presionar el botón de Generar Wallet y así se crea la ficha informativa digital para la facturación electrónica de la empresa. Al presionar el botón de Wallet, automáticamente lo va a dirigir a la ficha informativa digital creada. Si usted es representante de varias razones sociales, puede generar la cantidad de fichas informativas digitales que desee, presionando la opción de Generar otro, que se encuentra en la primera opción del sitio. En la aplicación de Wallet, quedará guardada la ficha informativa digital de sus empresas para poder utilizarlas en los distintos comercios del país.